El balance positivo, a pesar de que por ahí este año fue un poquito más dificultoso clasificar en deportes tradicionales, bueno, una vez que estuvimos acá, el porcentaje de logros obtenidos en medallas fue bastante alto con respecto a la cantidad de chicos clasificados. Tuvimos un comportamiento muy bueno de los chicos, la verdad que estamos contentos, tuvimos que renegar poco, el laburo fue un poquito más fácil, pero bueno, no solo por los chicos, también porque vinieron profes que nos acompañaron, no depende solo de nosotros, sino de los profes que vienen con los grupos a cargo y los profes nos dieron una mano bárbara. Siempre están ahí, fíjate las vestimentas que nos dan, por darte un ejemplo, los hoteles van mejorando año a año, las comidas, los transportes, y también el acompañamiento, porque no es solamente el apoyo de lo económico y lo material, sino el estar encima, nosotros somos una de las pocas delegaciones que traemos, aparte de médico, quinesiólogo, que es muy importante para el deporte, están siempre en el detalle de esas cositas que tratan de hacer la diferencia con respecto a otros. Siempre queremos un poco más, jugás una final, la querés ganar, jugás una semifinal, querés llegar a la final, pero las expectativas se cumplieron con creces, los chicos se fueron contentos, alentaron a los compañeros, los que quedaron en el camino, y se llevaron muchas amistades, ahora con estas tecnologías, una pavada. Los chicos tenían hasta un grupo de WhatsApp de todos los pibes del hotel, o sea, la camaradería fue grande, que es lo más importante.